La verdad que fue una mesa de gestión ampliada hoy, la que se realiza todos los meses en la Organización de las Familias Criollas y donde se trata el tema del cumplimiento del fallo en lo que respecta a la distribución del territorio. Hoy estuvo ampliada por la presencia de diversos funcionarios de UNICEF y de la ONU que estuvieron presentes, trayendo su impronta, sus propuestas, su trabajo, su acompañamiento y la verdad que es una presencia sumamente necesaria en un territorio muy postergado, no solamente por la distancia, sino también por los habitantes de las comunidades que han sido históricamente postergados y que hoy tienen la posibilidad de mostrar su realidad. Ahora van a salir a distintas comisiones de los funcionarios internacionales a visitar algunos proyectos que se están llevando a cabo en la zona y también a visitar comunidades para conocer cuál es la realidad de nuestra Salta profunda, así que ojalá podamos seguir trabajando con ello y llevando mejor calidad de vida a nuestros habitantes, que es lo que quiere nuestro gobernador Gustavo Sáenz, mejor calidad de vida para todos los salteños. Hola, estoy de verdad muy impresionada por lo que ha sido, lo que ha significado para nosotros como Naciones Unidas esta visita, ahora aquí, pero también en toda la región del Gran Chaco. Estoy acompañada por colegas que representan a todas las entidades de Naciones Unidas que trabajan en Argentina, Bolivia y Paraguay. Yo, siendo una persona que se ha incorporado recientemente a la Oficina de Naciones Unidas, había escuchado de los grandes desafíos que enfrenta la región, lo conversábamos con comunidades de la Asamblea del Pueblo Guaraní, con las comunidades huichís y con las personas que están participando de estos diálogos también aquí en Tartagal. Pero más allá de los desafíos que son reales, vemos también una riqueza que viene de esta mezcla intercultural y de los liderazgos que encontramos en la región. Hemos constatado cómo esta región del Gran Chaco no solamente tiene un potencial para aportar a su población, pero al planeta, si conservamos la riqueza de este bosque seco, pero tiene esta riqueza de su diversidad cultural y de estos liderazgos locales que están tratando de avanzar por sus comunidades. Como Naciones Unidas, lo que les ofrecemos es seguir acompañando los esfuerzos que llevan adelante y sobre todo de crear estas sinergias entre lo que son las autoridades de la Nación, de la provincia y otros sectores, incluyendo los sectores de cooperación internacional, al que nos sumamos con el entusiasmo que venimos y también con la conciencia de lo que son los desafíos al haberlo visto de primera mano el día de hoy. ¡Gracias!